Adelante Adelante Número Adelante 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 Número Esas tranquila caminando concedera Yo son las chicas en arena cruzaduena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, para adelante Yo son las chicas en arena cruzaduena 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 Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, para adelante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.